¡Dales la buena noticia, Erick! Eh... Ahora es más largo. Joder, Raku. ¿Qué queremos ser, chico o chica? Bueno, te acabas de poner tetas. Tú me dirás... Pues chica. Venga, ¿cuál es tu aspecto? Uf, uf, uf. No me acordaba. Erick se está excitando ya, eh. Sí, sí. Uf, uf, uf. Rozo el... No me acordaba de esto. Rozo el joystick y hace... Erick, por favor, que estamos en directo. Ay... Dicen que haga a Peach. Tenéis mucha fe en la personalización de este juego. Va a ser esta misma tía, pero en rubio, ¿no? Ay, Dios. ¡Oh, Peachant! ¿Puedes venir un momento? Eh... Tenemos que hablar acerca del hecho de que solo tú tienes habitación. Sí. Tu padre y yo te queremos dormir. Eh... Esto es un juego de la Switch. ¿Vale, gente? Erick... Dime. Tu madre no te quiere. ¡Tu madre no te quiere, Erick! ¡Pero nada! ¡Es un poquinho! Tienes cero corazones. ¡Claro! ¿Por qué no le dejas tu cama? ¡Ja, ja, ja! Ok. Todo se hace con un botón, así que ya me perdonad. ¿Balan en Wonderland? ¿Qué cojones? Ha hecho TP. ¡Vuelve para atrás! ¿Tú crees lo que lleva ¿Es un aparato de teletransporte o cómo? Me ha dejado loquísimo, tío Hizo TP ¿Qué estás mirando? Yo no veo nada ¡Hostias! La cara de psicópata que ha puesto la prota ¿Sabes la típica cara De chica de anime que parecía buena Pero estaba loca? Era 100% eso, ¿verdad? A ver si la vuelve a hacer Yo solo he visto una luz azul brillando Te has montado una película muy concreta Parece que la batalla final De Balan in Wonderland y Spore Están llenos de espíritus de la cosa Parecen perlas negras Perlas banales ¡Ah, yo lo pillo! ¡Esto deben ser las semillas que decías! Te da con el codo Era el duende de la Sex Dungeon Era eso ¿Sabes que si las patatas no las cosechas Le salen tomatitos? Porque son de la familia de las solenáceas ¿Ah, sí? Pero son unos tomatitos extremadamente venenosos Uno pensaría que si esta gente no sabe sobre las semillas pero sigue habiendo patatas Que es que hay patatas salvajes que llegan al punto de sacar los tomatitos Que son los que tienen dentro de la semilla Y se desperdigan por ahí y tal En algún momento han tenido que intentar comerse el tomatito de la patata Y alguien habrá muerto Te revelaré un dato curioso ¿Sabes cuánta gente vive en esta aldea? ¿Cuánta? Tres Bueno, supongo Eso demuestra que si han comido del tomatito Exacto La patata Tiene sentido Bueno, no está nada mal ¿Tú qué sabes? Sí, no tienes ninguna referencia Vamos a plantar las semillas ¿No has visto jamás una tierra a nada como para saber si está bien o mal? A lo mejor la chica podría haber cogido el palo y haber clavado el palo en el suelo Y dejar eso ahí puesto En plan de ¡Eh, no está mal! No tenéis ni puta idea Si me vais a decir que es que vio la regadera cuando fueron antes a por la azada Le podría haber dicho Coge de paso la regadera que la vamos a necesitar Que es de cobre ¿Has hecho una regadera de cobre? ¡Ah, claro! Seguramente Seguramente Fue pasando por las eras de los materiales El martillo que usó probablemente era de bronce Es decir, o empezó con dos piedras y poquito a poco fue creciendo Claro, claro Empezó con dos piedras y palos Y en realidad aquí la tía donde la ves Es una heroína Mola porque no he tenido ni que ir al cobertizo ni que ir al pozo Ya no he hecho todo el juego O bueno, igual la chica esta es Pazos Porque Pazos también ha pasado por las eras de los materiales Y porque no se le oye hablar Lo sé, lo sé, es que no me acabo de creer que las semillas puedan convertirse en hortalizas Entonces solo era un cuento de hadas Hombre, si las hadas existen Que sea un cuento de hadas Le da bastante legitimidad, ¿no? Es como un cuento de personas ¿Qué vas a decir? Es como un cuento de dragones Te iba a decir, si las hadas existen es un cuento de hadas Es un cuento de personas Lo que pasa que aquí le llamamos solamente cuento Eso que dices tiene unas horribles implicaciones Porque cuando queremos decir que algo es mentira Decimos un cuento de chinos Mil, mil peldones Y yo intentando distribuir un juego de mesa por China Volvemos a casa Este es un cuento normal Un cuento normal La Blancanieves es un normal Se está extinguiendo la humanidad Pero entonces ¿Se olvidaron en serio de cómo pescar? ¿Qué cámara te gusta más? ¿Esta o esta? Espera, múvela rápido, múvela rápido 3D, chicos 3D Parece que salgan de la pantalla Mirad, es como si se estuviese acercando a nosotros Puedes darle algún regalo para que te empiece a querer Ya estás de vuelta Hola ¿Conseguiste las patatas que te pedí? Mantener Espérate ¿Qué pasa si las tiro? ¿Cómo te estoy manteniendo yo? ¿Puedo tirarlas? ¿Qué pasa si las tiro, tío? Vamos a... Acabamos de perder la partida ¿Las podrías haber guardado en algún sitio? No creo Porque no hay cofres ni nada Ah, qué pena Oh, gracias La verdad es que tiene muy buena pinta Se las he tirado al suelo En plan Están tus patatas Esto ha sido como la medalla en concreto esta de canto Que no te comprobaban si tenías o no Exacto Fíjate lo que hay en los boles ¿Qué cojones? Pero si, espera, espera Eso son hojas de lechuga o coliflor Carne Carne o remolacha Sí, sí, unas empanadillas o algo así al vapor Y abajo hay, no sé, brócoli o algo así, ¿verdad? Y espera No entienden que se pueden cultivar cosas Pero tiene una maceta con una planta Tienes que entender cómo funcionan las plantas para eso ¡Hijo de puta! ¿Sabes lo que no veo en el plato? ¿El qué? ¡Patata! ¿Cómo puede ser? ¿Llevamos 20 minutos de juego? ¿Cómo puede ser tan inconsistente todo? ¿Qué les costaba? Seguramente este juego tenga cocina Y puedas cocinar una patata, ¿no? Supongo No lo sé No me lo he pasado ¿Qué les costaba poner el plato de la patata? Y ya está Pitchin, dices ¡Jo, jo! ¡Qué gracioso! ¿Por qué no estás jugando? Piense es Pitch Yo me llamo Vita Eso explica por qué he estado muerta ¡Sony no me dio apoyo! Es como que me acababa de sacar Y ya me había olvidado Por cierto Pitchin ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? ¿Y a ti qué mierda más te da? Si es que me violen Claro, salgo a masturbarme todas las noches ¿Tienes algún problema? Vivimos tres personas Ah, sí Esa fue la luz que brilla Soy de la misma fricción Incandescente Probablemente los humanos no la pueden ver Por eso vengo al bosque Pero parece que tú tienes algún poder misterioso Sí, es una mutación de la muñeca Que me permite vibrarla más rápido que nadie más Sí, eso sí Supongo que debe ser algún tipo de providencia divina Pues sí Que seca hasta la tierra Para que caminando por encima de la hierba salga ese polvo O te estás tirando unos pedos brutales A lo mejor es que se echan muchos pedos vaginales Cada vez que camina Hola, soy Chispas Necesito Tungsteno Necesito Tungsteno Dale objetos para acumular energía para la granja Pero si el problema Dale Tungsteno Espérate, espérate, espérate Doc El problema Es que no tenemos para comer Y has creado una granja Que funciona con comida ¿Entiendes dónde está el problema? ¿Lo estás viendo? Quiero decir Solo porque has sido voluntario No es una situación de la que tengas que salir Es algo que lo he diseñado En esta situación específica Como solución ¿Sabes lo que hace falta para las que hacen de comida? Que la casa necesite comer también Sí, porque no sirve solo con que la casa sea unos palos Dentro de los cuales puedas vivir Tiene que consumir energía constantemente mientras existe Tengo hambre Padre, ¿por qué me haces sufrir? En un mundo donde no hay comida ¿Por qué siento hambre? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué me diste capacidad de sentir hambre? Es muy necesario y doloroso Vale, vale, venga, pichón Dale esto Ay, patatas Ay, ay, que es lo único que tenéis para comer anormales Patatas, otra vez, no No podíais encontrar patatas Porque este hijo de puta Se las he estado dando todas a Chispas Por eso sabía que donde el pozo no había Se las ha dado todas a Chispas Lo mejor sabes que es Que Chispas no nos quiere tampoco No se queda en todo No se le doy nada No se le doy nada NON西 No se le doy nada No se le doy nada No se le doy nada es uno de esos pianos de juguetes cabretas teclas y suenan cosas como es una proveedora de productos o negocios por los pueblos como una intermediaria avísame si te interesa algo si no tienes solo y exclusivamente patatas a la venta me sentiré muy engañado como te he dicho antes soy una intermediaria pero a veces es difícil conseguir los productos que le damos a cambio no hay economía en este juego patatas es como tengo patatas con formas bonitas si tú tienes patatas con otras formas distintas podemos intercambiarlas y hacemos negocios muy bien te interesa esta colaboración tendrás que hacer una intro de 30 segundos en tu vídeo a cambio de 200 dólares que debemos revisar primero y puede que después no te paguemos pero es lo que hay no es de vídeo es verdad entonces hay trato ah y fija que no es un anuncio exacto si pudieras no decirlo sería genial muy bien estoy deseando hacer negocios contigo hostia tío es super turbio cuando te piden que no digas que es un anuncio tanto no lo estará deseando acaba de desaparecer ante mi pero un espíritu eric sabe lo que es el dinero porque estaba viva cuando había dinero que voy a hacer madre mía y le agarra los pectorales y se los acaricia hazme tuya sabes metas por donde lo metas va a salir por el otro lado pero básicamente si no recuerdo yo mal vale el problema de las vacas es que no les dan de comer pero si tienen hierba no o sea es que creo que hace ya tiempo que lo jugué creo que una de las misiones era hacer crecer pasto para darles de comer para poder alimentar para poder alimentar a las vacas porque no pusieron que viviesen en tierra para saber osea tienen textura de tierra ese camino es de tierra son muy tontos todo el mundo osea esto es un futuro post apocaliptico vale donde la gente inteligente se ha ido a otro planeta porque ya no quedan cursos o algo asi y han dejado a los mas estupidos menos al doc que por lo visto es listo osea tiene una inteligencia que utiliza para cosas absurdas pero listo es y aqui estan los rancheros que no saben cuidar animales los granjeros que no saben cultivar los negacionistas de las verduras es un mundo tan maravilloso a tantos niveles osea que hay una persona que sabe sobre vacas se te estan muriendo las vacas y no se te pasa por la cabeza a preguntarle es una veterinaria de fuera del pueblo estas de puta coña tio sera veterinaria y todo lo que tu quieras pero no me fio un pelo de ella prefiero una mujer no esta fregando me da miedo no la vi cocinar ni una vez voy a su casa no me hice un sandwich super chungo braven prefiero que se me mueran las vacas si nos haces el favor te diremos que llevas el sujetador al aire y se te ha abierto la chaqueta vale creo que me hago una idea a ver no me voy a quejar tampoco pero esta pasando te va a pillar el frio ten toma esto le metes la cara en medio que forma mas curiosa de saludar tienen los extranjeros si no ha recibido semillas de hierba de gabriel hambre la hierba de gabriel esta cura eh todas las penas si 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 vale vamos a plantar cuanta hierba quiere braider esperate que quiere braider hacerse un porrillo o tener un suministro para todo el mundo no 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 es infinito es infinito o corto es el juego de schrodinger voy a mirarlo en how long to beat a ver cuanta gente harvest moon one world te imaginas que how long to beat fuese una pagina basada en cuanto tiempo tardas en hacerte una paja en un juego en plan de esta no tiene ninguna tia buena 8 horas esto es tan buen y mas 5 minutos jajajaja sabes cuantas personas han completado el juego te voy a dar una referencia vale vamos a how long to beat por ejemplo pokemon diamante brillante y perra reluciente han recibido información de cerca de 500 personas cuanta gente crees que ha hecho harvest moon one world ha registrado harvest moon one world en how long to beat 20 gente hagan sus apuestas 7 7 seria bonito que fuese 7 son 4 joder que harvest moon es un nombre con que bueno tenia no peso antes tenia peso que triste oye esperate que son 4 pero uno de ellos es la misma persona dos veces porque ha enviado la historia y despues ha hecho el juego 100% son 4 el 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 Gracias por ver el video.